Y recordamos aquel trágico episodio que tuvo lugar el pasado sábado en una estación de gas en la carretera Tamboril-Lisey. Hasta el momento, entonces, tres personas han fallecido debido a este fuego que, como dijimos, tuvo lugar en esta estación de Copegas en la carretera Lisey-Tamboril, específicamente en la localidad de Limonal Arriba. En esta ocasión, la tercera víctima se trata de la señora Griselda Padilla, quien falleció luego de estar ingresada en el hospital Ney Arias Lora, con quemaduras en más de un 70% de su cuerpo. Pero, en esta ocasión, también los residentes de la zona manifestaron estar estupefactos, aún a dos días, por la magnitud de la explosión. Problema, porque en una ocasión había una unidad de la planta que no estaba funcionando, estaba dañada, después ponían otra unidad a funcionar, y así se sube aumente. Fue más el apocalipsis que venía, porque fue una bomba de fuego que explotó por el gas que estaba esparcido en toda la zona. Inmediatamente después del temblor, yo lo que reaccioné, y le dije a mis hijos que se pararan, que estaba temblando la tierra, entonces nos envolvió una bola de fuego totalmente, la casa, mi casa nos quedó un árbol y varias cosas afeitadas.